¡Buenos amigos del canal! ¡Muy buenos días! Este es su canal Trading en Español y Gareda que les da la más cordial de las bienvenidas a esta emisión del análisis Turbo de ¡Despierta Latinoamérica y analicemos Bitcoin! Hoy es viernes 18 de diciembre del año del 2020 y vamos a dar inicio a un análisis de Bitcoin en modo Turbo que significa que a veces voy a hablar bastante rápido y cuando no hable lo suficientemente rápido en la edición corta de este video le vamos a poner más aceleración a fin de que los comerciales no sean tan largos, tan aburridos y tan tediosos pero créanme que son infinitamente necesarios. ¿Cuáles comerciales? Los que me hago a mí mismo de mis grupos de Telegram privado, gratuito y privado de paga porque si no hago esos anuncios la gente no se suscribe y si no se suscriben entonces ¿dónde va a estar el semillero para poder sostener este canal? Y por otro lado también para llegar y llegar a más y más y más gente que ustedes me ayuden que me compartan en sus redes sociales ¿Por qué? Porque mientras más gente tenga la información que yo doy aquí más fácil se defienden de los lobos allá afuera en el mercado y más bien más fácil se defienden en este océano tormentoso de las criptomonedas se defienden más fácilmente de las ballenas, de los tiburones, de las ballenas corobadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que me descubren tienen la información del scalping con capital dividido y del trading con capital dividido lo cual los hace proteger su capital de la mejor manera e irlo incrementando suba Bitcoin o baje Bitcoin. Esa es la ventaja. Que se suscriban al canal, que le den like al video. Los likes son sumamente importantes para irnos posicionando ahí dentro del algoritmo que maneja YouTube. Mientras más likes previos por ejemplo al estreno del video haya, más rápido el algoritmo nos coloca enviándonos al azar a distintos usuarios que podrían estar interesados en este tema que yo voy a tratar aquí. Mientras más comentarios hay en el video y más interacción hay entre el emisor del video y las personas receptoras, más nos coloca poco a poco YouTube. Y ayer me mandaron un mensaje finalmente diciéndome que estoy haciendo las cosas muy bien y que los usuarios ya están recomendando mi video unos a otros y que la cosa marcha perfecto con el canal. No en vano estamos a punto de llegar a los 3.000 usuarios. Vamos muy bien. Les agradezco. Es trabajo de equipo. Muchísimas gracias. Gracias y continúen apoyándome. Por favor denle a la campanita de notificaciones para que les avisen cuando yo subo nuevo material. Estoy preparando un video corto que ya les voy a subir yo creo que el día lunes donde explico a fondo pero en modo turbo la estrategia de migajas y la estrategia de scalping con capital dividido. Para que entiendan muy bien cómo dividir su capital y cómo es posible que esté un loco aquí en YouTube asegurando que él aumenta su capital cuando Bitcoin va para arriba y cuando Bitcoin va para abajo. Porque eso sería realmente un paraíso dentro del mundo del trading. Así que yo lo tengo practicando dos años ya y llevo meses con una racha preciosa donde no he fallado una sola operación. Y vámonos aquí para compartirles la pantalla y decirles seres extraños que habitan este planeta terrícolas, extraterrestres, fantasmas, viajeros de los mundos interdimensionales. Bienvenidos a este su canal Trading en Español y Gareda donde vamos a analizar a Bitcoin y vamos a tratar de tener aquí frente a nosotros una especie de bola de cristal y adivinar el futuro. Claro que no. Vamos a proyectar el precio interpretando unos indicadores muy sencillos que les recomiendo muchísimo que por desgracia no están en el en el formato gratuito de TradingView sino en el de paga en el que se llama ProMás. Pero esos indicadores para mí han resultado prácticamente infalibles. El 10 por ciento o quizá un poco menos de las veces me salen equivocados algunas de las indicaciones que me dan estas estas herramientas. Pero en realidad son increíblemente buenos y acertados. Me voy a pasar aquí rápidamente al gráfico de un día para comenzar en modo turbo el análisis del gráfico de Bitcoin para varias temporalidades buscando oportunidades de trading para todos los estilos de traders. De tal manera que tanto los intradía como los swims como los que somos scalpers de hueso colorado y alta frecuencia tengamos aquí la información necesaria para entrar a participar en el mercado. Un poco de desventaja para los que operamos en 15 minutos porque para cuando tengan este video ya va a haber transcurrido cuando menos una hora de que yo analicé los gráficos. Puesto que lo grabo y después agrego las viñetas de entrada y de salida y hago algunos cortes de algunas carrasperas y algunos tartamudeos y cuando descubro que me equivoqué en un color o al pronunciar un número lo dije diferente voy y lo detecto y lo elimino. En otras ocasiones lo edito lo menos posible y eso es lo que vamos a hacer en este día a fin de que les llegue lo más temprano posible. Despierta Latinoamérica y analicemos Bitcoin. Comienza ahora mismo con el análisis de Bitcoin contra el Tether o USDT moneda bastante polémica pero equivalente más o menos a un dólar americano. Y estamos analizando con las herramientas de TradingView en el libro de órdenes de Binance para que les quede claro. Si ustedes operan en Polyonex, operan en Bittrex, en Bitmex o en cualquier otra plataforma, Coinbase, etcétera, van a tener sus gráficos ligeramente diferentes a los que yo estoy manejando aquí. Recuerden que yo analizo en Binance, ¿bien? Muy bien. Entonces en el gráfico diario tenemos la consabida, conocida y familiar flecha alcista que les tengo trazada hace semanas atrás y que les decía que primero íbamos a tocar los 20, que luego lo íbamos a tomar de soporte, que íbamos a ir por los 22, que lo íbamos a tomar de soporte, que nos íbamos a ir a los 24,000. Y ahora me estoy atreviendo a decirles que los 24,000 es una meta de pasada, que vamos a ir a los 25,000 casi inmediatamente de haber tocado los 24, y que voy a empezar a hablarles yo aquí en distintas temporalidades, pero sobre todo en el del gráfico diario, les voy a comenzar a hablar de 25,000 dólares y de 30,000 dólares. No quiero atreverme hoy a decirles que vamos a tocar los 35,000 dólares en este mismo año, porque no creo que sea posible. Pero para enero, finales de enero es probable que sí, o a la mitad de enero, entre el 15 y el 20 de enero. Mientras tanto decirles que estamos en tendencia totalmente alcista, bien marcada. Vean estas velas, aunque aquí hay una mecha de esta vela, que significa que hubo una subida hasta casi los 24,000 para luego arrepentirse un poco. La nueva vela que abrió es un poco indecisa, pero tiene cuerpo verde. Le faltan 10 horas para cerrar y seguimos con el movimiento alcista dentro de una tendencia alcista. Tenemos a la de X con pendiente positiva por arriba del punto 23 y alcanzando el punto 30 en este momento, lo cual indica que el movimiento de subida de Bitcoin sigue teniendo fuerza y está cobrando fuerza. Tenemos un volumen simple que alcanza perfectamente al promedio de volumen y el promedio de volumen es esta línea azul que corre aquí encima, que promedia 55 barras de volumen en la configuración que yo coloqué para mi propio análisis personal. Entonces, con un promedio simple de 55 para equipararlo a los periodos que va compendiando la media exponencial de 55, que es color marrón, pues con un volumen que alcanza perfectamente el promedio simple de volumen respalda la de X diciendo hay volatilidad, hay fuerza, dice la de X, hay volatilidad de interés comprador y vendedor, dice el volumen, el monitor nos marca dirección alcista, el precio arriba todavía va perfectamente acompañando. Ni siquiera hemos comenzado aproximaciones a la media azul para continuar subiendo. Bitcoin en estas temporalidades como la diaria se mete primero en aproximaciones a la media azul, la va tomando de soporte y después la rompe a la baja y en algún momento empieza una temporada que le llamamos de aproximaciones a la media marrón de 55 periodos para continuar subiendo. Miren desde cuando venimos tomando a la media azul de soporte, aquí la perdimos por un instante, intentó hacer una leve aproximación a la marrón, se quedó a la mitad del camino, bajó hasta los 16.135 viniendo de arriba de los 19.351 y luego continuó subiendo. Después alcanzó los 19.900 aproximadamente, tuvimos una caída aquí que yo le llamé la caída maradona y luego rebotó y volvimos a tomar de soporte a la media azul, la hemos perdido aquí en esta zona de aquí aproximándonos a los 17.555 para volverla a retomar, tomarla de soporte, agarrar impulso y miren dónde andamos ahorita en los 22.695 en este momento, 22.700 aproximadamente. Lo que les quiero decir con eso es que cuando decíamos que Bitcoin sirva a la luna, hablábamos de llegar a 20k, o sea 20.000 dólares y la verdad es que eso ya quedó allá abajo, estamos 2.670 dólares por arriba de la luna, así que estamos en el espacio vacío, no hay nada que detenga Bitcoin por arriba y esta subida podría continuar, motivo por el cual yo les había dejado aquí una interrogación en verde, verde significa subir, así que se las dejé ahí porque no sabemos dónde queda el infinito para Bitcoin. La verdad es que mientras las demás monedas del mundo se van devaluando y muchas de las acciones de empresas fuertes debido a la pandemia se van devaluando, la verdad es que Bitcoin está agarrando una solidez post-halving sumamente interesante. Parece ser que los capitales están viniendo a Bitcoin para refugiarse ahí y entonces los 24.000 a una nariz de alcanzarlos, los 30.000 para unos días más adelante, dos o tres semanas más adelante. Yo lo que espero de Bitcoin para el gráfico diario es que se meta aquí en un pequeño rango que solo está ahorita en mi imaginación. Este rango, este rectángulo que estoy dibujando aquí no es un rango ya prefigurado por Bitcoin, no es un rango sugerido siquiera, es un rango que yo estoy dibujando ahí porque conozco a Bitcoin desde hace varios años atrás y entonces lo que pienso es que aquí se va a sentar a tomar aire, a tomar respiro aquí para continuar luego subiendo y romper a la alza. ¿Cuándo lo va a romper? Eso es lo que nadie nunca jamás podría saber. Lo que sí sé es que Bitcoin está en tendencia alcista y con un movimiento de recuperación alcista después de haber hecho las correcciones pertinentes. También sé que vamos en un movimiento parabólico parecido al de 2017 con la diferencia de que en esta ocasión lleva más solidez debido a distintos retrocesos que ha tenido y que son perfectamente saludables para el precio de Bitcoin. Ahora voy a analizar el de 4 horas que es para las personas intradía y cuando mucho para unas 48 horas pero ya 48 horas para el gráfico de 4 horas es mucho periodo. Vamos a analizarlo entonces para las personas que quieren cerrar cuando menos una operación por ejemplo en 24 horas. Y este es nuestro máster para los que también somos scalpers y somos intradía porque las personas que hacemos entradas de alta frecuencia que nos metemos al mercado y salimos pronto con ganancias muchas veces el precio no nos da la razón y nos mete en una situación en que esa operación que abrimos la tenemos que sostener más tiempo. Así que obligados por las circunstancias pasamos de ser scalpers a ser intradías. Así que es perfectamente natural la transición de un estilo de trading al otro estilo de trading. Muy bien. En el gráfico de 4 horas tenemos el ADX con pendiente positiva muy por arriba del punto 23 marcando el punto 59 aproximadamente en este momento. Y esto significa que el movimiento alcista de Bitcoin tiene mucha fuerza y aunque la ADX esté empezando a tenderse un poco sobre la horizontal lo cual nos diría a nosotros que Bitcoin en 4 horas se está metiendo en un rango a pesar de ello estamos tan arriba del punto 23 que eso lo que nos indica es que el movimiento alcista que llevó a Bitcoin desde la parte baja más o menos en los 17.650 y que lo llevó a tocar los 23.810 aproximadamente ese movimiento alcista todavía tiene fuerza con un volumen que está alcanzando al promedio simple de volumen casi siempre salvo dos contadas ocasiones incluida la vela actual que le faltan dos horas para cerrar tiene la mitad de su vida ya corrida y sin embargo no sabemos si va a alcanzar a tocar al promedio simple de volumen y tampoco sabemos si va a cerrar con cuerpo rojo una cosa es que la vean con cuerpo rojo en este momento haciendo Bitcoin una aproximación a la media azul para continuar subiendo o sea en 4 horas estaríamos en una temporada donde vamos a empezar a tocar a la media azul déjenme pintar esta flechita en rojo vamos a tocar a la media azul para tomarla de soporte hacer intentos de ruptura sin conseguirlo y continuar subiendo a pesar de que Bitcoin en gráfico de 4 horas está iniciando una temporada de aproximaciones a la azul para continuar subiendo yo les digo que tenemos volatilidad suficiente y que esta vela roja que ahorita se pinta roja puede pintar incluso al final y en su cierre un cuerpo ligeramente verde o un cuerpo pequeñito rojo lo cual va a significar que es una vela de total indecisión y que estamos en la parte baja de un rango que ya nos está figurando aquí en 4 horas un poquito más y lo vamos a pintar aquí tomándole un poquito por arriba por debajo de esas mechas no me gustan las puntas de las mechas me gusta a mí ser un poquito más tolerante precisamente porque hago scalping las personas que hacemos scalping no vamos a andar tratando de cazar la mera puntita de las mechas ni la mera puntita de las sombras de las velas lo vamos a tomar un poquito más arriba para buscar la certeza de que nos tome las operaciones entonces yo les diría que como scalper o intradía lo que estoy haciendo es comprando en la parte baja de este rango cuanto más se acerque a la media azul más interesante para mí para una compra para comprar más bitcoin para continuar subiendo entonces cuando va en la parte alta y va llegando a los 23.800 que no lo ha conseguido últimamente sino que se detiene en los 23.300 aproximadamente cuando hace eso yo vendo para volver a comprar abajo entonces estoy operando un rango más pequeño que el que ven aquí en pantalla pero en la temporalidad de una hora y de 15 minutos ¿cómo tenemos a la de X entonces? marcando fuerza y con pendiente positiva ¿cómo tenemos al volumen? diciendo que hay volatilidad para una lateral más que para una subida o una caída motivo por el cual en la de X no sería raro que se tendiera aquí en la horizontal para después recuperar su pendiente positiva y continuar subiendo y entonces habríamos terminando este periodo de reposo para continuar a la alza ¿cómo tenemos al monitor? en esta vela de 4 horas nos está empezando a cambiar de dirección alcista a bajista pero una sola barra del MACDH modificado o histograma del MACD no basta para que nosotros declaremos ya oficialmente que en 4 horas tenemos dirección alcista necesitamos el cierre de la vela actual y que comience la siguiente para saber si va a haber intención de desarrollar hacia el punto 0 o si de aquí trazando una o dos barras parejas verde pálidas empiece a trazar una tercera verde fuerte para comenzar otra vez dirección alcista si en estas 4 horas o máximo 8 horas para adelante el histograma del MACDH modificado nos marca dos barras verde pálidas parejas y una verde fuerte o esta barra verde pálida y la siguiente verde fuerte si eso llegara a ocurrir y el MACDH cambia de pendiente positiva a pendiente negativa inmediatamente aquí se va a validar un rebote alcista para el precio de Bitcoin y nos vamos a ir a la parte alta del rango para buscar los 24 mil dólares e intentar romperlo por arriba así que pendientes del gráfico de 4 horas para una posible aparición primero de una lateral y luego de una pequeña pendiente negativa con un cambio de dirección del monitor de bajista alcista y una pendiente negativa en el ADX se valida un rebote y nos vamos para arriba como sea que fuere estamos con esta flechita roja en aproximaciones a la media azul para continuar subiendo por supuesto que puede hacer un intento de romper a la media azul claro que sí y entonces compremos lo más abajo posible que hacemos el precio aquí por debajo de este rango ¿cómo? colocando una orden limit que diga si el precio de Bitcoin llega a tal nivel compremos de hecho yo me voy a atrever a pintarme a mí mismo ahora una línea semirrecta horizontal por debajo inmediatamente por debajo de la media azul yo le voy a poner aquí unas coordenadas que me gusten y yo voy a hacer una compra en los 22.385.55 de una vez apúntenla porque esa compra al terminar el análisis yo la voy a ir a poner basado en el gráfico de 4 horas en los 22.385.55 primera orden de compra compra 1 le pongo aquí en mi libreto muy bien estamos muy por arriba del punto de control del BPBR que es nuestro indicador de volumen importante y ese punto de control se encuentra marcado en los 19.170 significa que aquí es donde hubo más interés comprador y vendedor más volatilidad que las fuerzas de vendedores y compradores se equilibraron y en esta zona es donde hay más densidad para traspasarlo para abajo en caso de caídas Bitcoin buscaría primero la parte baja del rango luego la media azul para tomarla de soporte o no luego iría a buscar este punto de control en los 20.650 si no tuviera soporte ahí buscaría la media marrón que se la vendría a encontrar precisamente arribita de este punto de control así que si no soportara este tendríamos que irnos hasta los 19.170 cosa nada probable en este momento estamos en tendencia alcista diaria con movimiento alcista y con fuerza en el movimiento diario en el gráfico de 4 horas tenemos mucha fuerza todavía por arriba del punto 59 así que como estoy en 4 horas alcista como opero esto yo de abajo hacia arriba nunca en short nunca en contra los que le hayan metido un short a Bitcoin por acá por los 19.800 por perdón por los 23.800 pues que bueno y felicitaciones para ellos pero corrieron un riesgo gigantesco de que en una bajada aquí les estuviera dando la razón y en esta vela de aquí les hubiera quitado la ganancia o les hubiera incluso tocado su stop claro que una persona que pone un corto aquí pues si se pone aquí en los 23.400 calcula su stop acá arriba en los 24.000 tal vez no lo sé y entonces no se las ha de haber tocado y a lo mejor le sacaron muy buen provecho yo no estoy recomendando por ninguna razón que le hagan en este momento shorts a Bitcoin no se metan en corto en Bitcoin en este momento estamos con una fuerte tendencia alcista y con mucha fuerza todavía en el movimiento de gráfico diario y en el movimiento de cuatro horas y antes de analizar el gráfico de una hora y lo primero que les quiero decir antes comenzar a proceder con el gráfico de una hora es que se suscriban a mis grupos de Telegram miren el primero de mis grupos de Telegram es este que se llama Trading en Español y que acaba de completar 888 miembros 888 número maravilloso para mí en esta mañana de viernes 18 de diciembre del año del 2020 tenemos 888 miembros perfectamente dados de alta en el grupo gratuito y privado de Telegram ustedes no se pueden dar de alta en este grupo por sí mismos aunque lo encontraran dentro de Telegram no se van a poder suscribir por sí mismos tienen que dejarme en los comentarios del video aquí abajo me tienen que dejar su nombre de usuario cuando abrieron su cuenta en Telegram tuvieron que escoger un nickname o nombre y comienza con arroba y luego lo que escogieron no se arroba y chupirul arroba y el pitipiti arroba y yo soy Juan Camaney lo que ustedes hayan puesto en ese momento entonces me dejan ese usuario que comienza con arroba y que es el que escogieron para abrir su cuenta en Telegram y Cristian del Ecuador que es mi administrador de este grupo y mi moderador y yo el que lo encuentre primero ese mensaje los damos de alta en ese grupo una vez dentro del grupo gratuito pero privado ya les damos la información para el grupo VIP de paga que realmente es irrisoria la cantidad de dinero que pagan por estar en contacto conmigo frecuente durante el día 10 dólares de inscripción a fondo perdido y 10 dólares por todo un mes de información que yo voy dando durante el día ¿qué información voy dando? bueno si yo coloco una posición se las comunico inmediatamente y entonces algunos me preguntan pero ¿por qué se colocó ahí ingeniero o profe porque me suelen decir profe entonces les digo me puse ahí por esto por esto por esto y por esto y en el grupo VIP aparte de decirles mis posiciones de entrada y salida y comunicarles cuánto gané en determinado trade que hice y que cerré les voy explicando más sobre la estrategia de migajas y la estrategia de capital dividido les voy explicando los fundamentos voy atendiendo a preguntas muy básicas ahí no estamos con esto de que si no eres avanzado no puedes entrar al grupo no no todos somos novatos en Bitcoin quien lleve 10 años en Bitcoin desde su creación quien lleve 8 años quien lleve 5 quien lleve 3 todos somos novatos Bitcoin nos mantiene a todos alertas y nos mantiene a todos estudiando porque así es la moneda porque es tecnología de punta porque siempre va a estar cambiando algo en el mercado porque va a haber una pandemia porque no sé qué cosa y siempre vamos a tener que estar estudiando cómo puede afectar al mercado cripto tenemos nuestros ahorros de toda la vida cómo lo va a afectar lo que está ocurriendo afuera ok yo no doy noticias fundamentales es verdad no baso mi trading ni en fundamentales ni en gaps lo baso en estos indicadores que estamos analizando pero lo que sí es importante es mantenerlos en contacto con alguien que más o menos haya resultado acertado y en este caso me recomiendo a mí mismo yo estoy meses teniendo operaciones positivas en el mercado cripto sin perder ni una sola lo que pasa que he tenido que practicar a veces el valor de la paciencia y cuando me he agarrado en contra con alguna posición o me he quedado sin dinero estable para seguir comprando para abajo o me he quedado sin satoshis para seguir vendiendo para arriba pues tengo que estar paciente hasta que vuelve a mi precio promedio para volver a comprar o para volver a vender pero ese es el único defecto que tiene esta estrategia entonces yo la voy enseñando aquí y otra cosa que hago es que a las 4.30 de la tarde les hago un análisis detallado de Bitcoin igualito al que estamos haciendo en este momento por menos de 35 centavos de dólar por día yo les hago otro análisis a las 4.30 de la tarde del horario de Los Ángeles California más todo el compartir de mis operaciones y toda la asesoría directa que les puedo dar no son consejos de inversión cada quien al final toma la decisión de entrar o no al mercado ponerse o no en el mercado pero yo si les digo lo que yo haría si estuviera en sus zapatos tenemos 888 miembros y voy a saludar aquí a Javier Rivadeneira buenos días para ti Michelle Jiménez muy buenos días Gustavo Valenzuela muy buenos días Cristian que es mi Cristian Siscom este que está aquí este usuario es mi administrador y mi moderador del grupo gratuito pero privado muy buenos días Cristian te mando un abrazo Iván Q muy buenos días te saludo con cariño aquí tenemos otra vez Jimmy muy buenos días un saludo para ti vemos uno más y nos vamos al otro grupo Néstor muy buenos días Nash Medina un abrazo para ti Alan Tavares muy buenos días y ya nos vamos al otro grupo y el otro grupo se llama Turbo VIP Crypto y tampoco se pueden dar de alta ustedes mismos tienen que pertenecer primero al grupo privado y gratuito y después les damos la información para que pasen al grupo de paga permítanme saludar a la primera persona que aparece comentando aquí abajo que es Cristian muy buenos días Cristian doble saludo para ti Jonathan muy buenos días mucho éxito para todos ustedes vámonos aquí con Ernesto muy buenos días Ernesto Julia muy buenos días Toribio muy buenos días y Rodrigo Suárez un abrazo para ti Rodrigo Rodrigo Suárez aparte de ser aquí seguidor de mi canal y de mis grupos aparte es un amigo de la familia de años atrás le mando un abrazo súper súper caluroso y afectuoso ahora sí vamos a proceder a analizar el gráfico de una hora en modo turbo ADX con pendiente negativa por arriba del punto 23 todavía marcando el punto 34 pero aproximándose peligrosamente al punto 23 ¿por qué peligrosamente? porque esto significaría que el movimiento alcista de Bitcoin que lo llevó de la zona de los 19.050 en el gráfico de una hora y que vino a tocar en el pico más alto en esta vela de liquidación de longs y de shorts que lo llevó a tocar los 23.800 aproximadamente ese movimiento alcista está perdiendo fuerza es el mismo movimiento que unas unas horas después lo puso aquí y lo ha tenido aquí corrigiendo y lo tiene en este momento tocando la parte alta de este rango pero el movimiento máximo se dio hasta aquí y es el que yo les estoy trazando hasta los 24.000 dólares ese movimiento que lleva Bitcoin de camino a los 24.000 dólares está perdiendo la fuerza pero todavía marca .34 casi .35 y significa que el movimiento alcista todavía tiene algo o conserva algo de la fuerza que llevaba entonces con un ADX que marca pendiente negativa lo cual significa lateral o caída Bitcoin está metido en un rango o cayendo hacia la media marrón vamos a ver entonces el volumen simple para apoyar al ADX y saber si estamos teniendo volumen suficiente como para continuar cayendo o como para continuar en rango y estamos viendo que el promedio simple de volumen no es alcanzado por las barras de volumen si las barras de volumen no alcanzan al promedio simple de volumen que es esta línea azul entonces no hay volatilidad no hay interés comprador suficiente para continuar cayendo rápido y vertical ni para continuar subiendo rápido y vertical pero si hay volumen suficiente para llegar a tocar la parte baja del rango y rebotar arriba cosa que está siendo justo en esta vela de una hora que acaba de comenzar y que le quedan 49 minutos de vida vean ustedes aquí como vino la parte baja del rango perdimos obviamente a la media azul de soporte y ahora va a ser nuestra resistencia en caso de volver a subir una vez que la conquiste y se coloque por arriba de este punto de control importante en los 22.950 aproximadamente está el punto de control obviamente cuando retroceda de la parte baja del rango se va a topar con esta resistencia deberá vencerla para lo cual tendrá que entrar volumen si no entra volumen aquí no vamos a poder traspasar este punto de control y de ahí iríamos de nuevo a la parte baja para romper por debajo e ir a buscar a la media marrón donde nos podríamos ir a encontrar a la media marrón en caso de una corrección un poquito más fuerte que la que tiene en este momento con la pendiente que lleva la media marrón yo diría que puedo especular que se la va a venir a encontrar aquí en los 22.500 este se los voy a poner ahora sí en verde porque ahí yo haría compras y no se los voy a dejar en punteada porque es bastante probable que en las siguientes horas seis o siete horas más adelante bitcoin aunque no rompa este rango y este rango se prolongue a la derecha en el tiempo aunque no lo rompa y siga subiendo y bajando va a haber un punto en que la media marrón va a seguir ascendiendo y se va a venir a encontrar a la media marrón justamente por aquí por los 22.535 aproximadamente le voy a poner entonces a la línea verde que acabo de pintar le voy a pintar unas coordenadas que a mí me gusten más y van a ser las 22.535 ahí se la va a venir a encontrar así que en caso de mayor corrección bitcoin va a descender a los 22.535 para venirse a encontrar déjenme pintarla un poco más oscura a fin de que ustedes la puedan ver lo mejor posible a los 22.535 se va a venir a encontrar a la marrón o quizá un poquito más abajo pero esta aproximación a la marrón sería perfectamente natural y sería para continuar subiendo entonces yo en gráfico de una hora sigo pensando en que vamos en este mismo día tal vez a encontrarnos con los 24.000 dólares como tenemos entonces a la de x con pendiente negativa que significa lateral o caída lo que me obligó a pintarles este rango que está aquí que podríamos ampliar un poco más el rango hasta la parte más alta alcanzada claro que sí pero soy scalper y lo que quiero es que me tomen mis operaciones yo quiero comprar aquí y vender aquí y una vez vendido aquí quiero volver a comprar aquí y lo que nos dure mientras más nos dure más ganamos y cuando se vaya para arriba espero estar correctamente colocado de abajo hacia arriba porque yo no opero en contratendencia yo nunca le voy a meter un short a bitcoin mientras siga haciendo la tendencia al cista en gráfico diario y siga habiendo un movimiento al cista en gráfico de 4 horas y en gráfico diario ok en gráfico de una hora tenemos al monitor que es el MACDH modificado marcando dirección bajista y el precio acompañando todavía con esta pendiente negativa del ADX y si el monitor cambia de bajista incipiente como está ahorita ayer hablábamos de eso en el análisis vespertino que bitcoin iba a trazar aquí un incipiente colina roja no fue tan incipiente y que esto lo iba a llevar a la parte baja del rango cosa que ya hizo y que a partir de aquí iba a haber un cambio de dirección de bajista al cista ok se dio el cambio de bajista al cista con una pendiente negativa y eso validó un rebote pero el rebote no tuvo volumen y al no tener volumen se nos acabó ese rebote rápidamente en la parte alta del rango hoy estamos en igualdad de circunstancias y el monitor va a cambiar pronto de bajista al cista con pendiente negativa en el ADX y un poquito de aumento de volumen aquí nos vamos a la parte alta del canal o cuando menos a volver a conquistar el punto de control de los 22,945 entonces yo voy a poner ventas de 22,940 aproximadamente estas serían ventas y voy a poner compras en la parte baja del rango en los 22,535 esas van a ser mis compras apunten ustedes detengan el video háganle pausa y colóquense ahí donde les estoy diciendo ok no vamos a alargar más aquí no hay más nada que analizar estamos muy por arriba del punto de control del BPBR que está acá abajo en los 19,180 tenemos más probabilidad si trabajamos de abajo hacia arriba que si trabajamos de arriba hacia abajo quieren arriesgarse más son osados son intrépidos son peligrosamente tomadores de riesgos bien pues pónganle un corto a Bitcoin pero aténganse a las circunstancias y a las consecuencias porque Bitcoin está al cista en 4 horas y en gráfico diario y en gráfico de una hora está a punto de validar un nuevo rebote al cista pero también es verdad que podríamos ir a podríamos ir a buscar a la media marrón en una primera aproximación a la marrón para continuar subiendo el peor escenario para el gráfico de una hora sería que de esta zona vinieramos a buscar a la media marrón con una flecha roja obviamente para ahí no poderla romper y continuar subiendo y por qué no la va a poder romper porque hay muchísimo capital en el mercado yo les voy a decir que anoche yo consulté cómo estaba el market cap anoche a las 10 de la noche el market cap marcaba 651 mil millones y veamos ahora cuánto marca marca 643 mil 643 significa que se perdieron menos 8 se perdieron 8 mil millones de dólares para que alcanzaron esos 7 mil millones de dólares que las ballenas sacaron del mercado o los exchange pues para llegar a llevar a Bitcoin en esta bajadita de aquí hasta aquí si ustedes quieren provocarle una bajada o una subida a Bitcoin de aquí hasta aquí basta con que tengan 7 mil millones de dólares el resto lo hacemos los demás por pánico por miedo o por fomo en caso de ser a la alza le meten ustedes 7 mil millones de dólares provocan una buena vela verde por parecida como esta de aquí por ejemplo y lo demás nos encargamos los demás desde tiburones para abajo hacemos el resto muy bien en gráfico de una hora yo estoy alcista con una aproximación probable a la marrón para continuar subiendo o un rebote desde la parte baja del rango que está dibujado aquí para continuar subiendo déjenme bajar esta línea verde de mis entradas a los 22 mil 480 mis entradas probables los 22 mil 480 todavía no las estoy colocando las voy a colocar conforme avance esta vela de una hora que acaba de comenzar y apenas lleva 19 minutos corriendo y me va a dar tiempo de ir a analizar en gráfico de 15 minutos ok seguimos teniendo dirección bajista pero no hay volumen así que no le tengan miedo a una caída rápida fuerte y vertical simplemente puede continuar bajando paulatinamente hasta la media marrón vámonos entonces al de 15 minutos para ver que la de x tiene pendiente positiva y aproximándose al punto 23 indicando que este movimiento bajista de bitcoin que lo está llevando de la parte más alta alcanzada en el pasado inmediato a la parte baja de este rango este movimiento bajista está cobrando y a punto de cobrar fuerza a punto de cobrar fuerza ¿por qué? porque si el adx atraviesa con pendiente positiva o sea de abajo hacia arriba al punto 23 me va a marcar que este movimiento bajista aumenta la fuerza ok y podríamos ir a buscar como ya les dije aquí en el gráfico de una hora a la media marrón para la temporalidad horaria en cambio para el gráfico de 15 minutos el primer punto de soporte a la baja lo tenemos aquí en esta línea que tenemos aquí que es un punto de control del BPSB o indicador de volumen por sesión de 24 horas y se los acabo de marcar aquí en los 20,650 no hay nada para abajo que detenga bitcoin hasta este nivel de aquí en caso que decidiera seguir corrigiendo se va a ir a buscar los 20,650 para el gráfico de 15 minutos y los 20,650 son exactamente en el gráfico de una hora este punto de control que está aquí no hay cosa alguna que detenga bitcoin para abajo salvo la media marrón del gráfico de una hora en el gráfico de 15 minutos acaba de haber un cruce bajista de medias exponenciales y se acaba de dar precisamente con una línea vertical se los voy a pintar aquí así que estamos con una de x que pinta pendiente positiva acercándose al punto 23 indicando que el movimiento bajista marcado por esta flecha roja se está aumentando de fuerza ok tenemos un volumen que si hay volatilidad que si alcanza el promedio simple de volumen y tenemos a un monitor bajista y el precio acompañando así que una corrección a buscar niveles un poco más abajo tal vez para detenernos ven esta vela que está aquí que aquí liquidaron a los longs preciosamente para ir a buscar a la media exponencial color marrón de 55 periodos aquí tal vez nos pudiéramos detener y yo esta la voy a poner en verde así que presten atención a los 21.803 así que tengan capital en moneda estable para hacer una muy buena compra si baja este nivel de esta línea verde que les acabo de pintar aquí si gustan ustedes y para efectos de que en youtube se vea bien se las dejo con continua y se las dejo bastante gordita para que sea visible presten atención a la zona de los 21.803 como una posibilidad de compra porque ahí se vendría a encontrar en el gráfico horario se vendría a encontrar a la media marrón e intentaría romper la 20 a ver perdónenme por eso te estoy diciendo presten atención a los 21.803 que fue donde se detuvo en esta corrección que hubo para liquidar a los longs a los largos ok presten atención a esta vela perdón a esta línea verde y a lo mejor aquí nos va a convenir mucho hacer una compra fuerte de bitcoin les voy a mostrar por un instante y déjenme ver que cámara estoy utilizando en este momento la del lado izquierdo perfectamente bien con la cámara en el lado izquierdo significa que les puedo mostrar aquí mis operaciones yo tengo tres órdenes abiertas dos de venta una en 24.010 por si llega aquí arriba a los máximos y los supera esta es de pesca con ballenas y tengo otra en 23.700 que durante el día dejando transcurrir todo el día de hoy podríamos ir a tocarla entonces esta para mí es de intradía yo tengo aquí una operación intradía y una de pesca con ballenas en venta y tengo una compra en los 22.343 y estas se las voy a poner en un colorcito que no se confunda con las demás esta compra mía ya está puesta y la voy a respetar porque tengo mucha probabilidad de que vaya y me la tome si me la toma yo sin dudarlo la voy a vender en la parte alta de este rango una vez que bitcoin conquiste de nuevo al punto de control del BPBR que está en los 22.989 cuando ascienda y pase ese punto a partir de ahí yo entro en ventas con todo lo que haya comprado en esta línea color amarillito canela que tengo aquí ok muy bien en el gráfico de 15 minutos estamos bajistas por donde lo miren con una de x que marca que va aumentando la fuerza del movimiento bajista con un volumen que si alcanza a tener volatilidad suficiente con un monitor que marca dirección bajista y con un precio que va acompañando para poder validar un rebote alcista en gráfico de 15 minutos ya saben lo que se necesitaría y lo que necesitaríamos es que la de x pintara pendiente negativa o continuara con pendiente positiva pero que el monitor cambiara de bajista a alcista y el más seguro de los rebotes cuando la de x cambia de alcista perdón de pendiente positiva a pendiente negativa y el monitor cambia de bajista a alcista apúntenlo y grábenlo en su memoria un rebote alcista con los indicadores que yo manejo se requiere un cambio de pendiente positiva a negativa en el adx y un cambio de dirección de bajista a alcista en el monitor y con un poco de volumen en 15 minutos o en una hora que alcance al promedio simple de volumen ese rebote nos dura para volver a conquistar el punto de control del bpbr que es este indicador de acá que se suscriban al canal que le den like al video que me dejen un comentario feedback de preferencia constructivos y queridos amigos que me están marcando unos dislikes les agradezco también por los dislikes porque quiero que sepan que me están ayudando mucho con esos dislikes porque el algoritmo que distribuye el video en youtube también toma en cuenta el tema polémico mientras más dislikes hay más nos manda el algoritmo a distintos usuarios que podrían estar interesados en odiar este tipo de temas o este tipo de análisis y cada vez que alguien venga y haga un video aquí nos colocamos mejor y cada día tenemos acceso a más y más público por otro lado si me van a dejar un dislike me encantaría queridos amigos que pues tienen la libertad de hacerlo o sea háganlo pero por qué no me dejan un comentario aquí abajo que diga claramente por qué me dejaron el dislike por ejemplo hablas muy rápido editas horrible por qué me pones tal y cual información redundas mucho usas demasiados adjetivos lo que se les antoje pero explíquenme por qué me dejaron el dislike de tal manera que me ayuden a mí a irme perfeccionando a ir mejorando yo soy una persona ya con cierta edad ya tengo en el odómetro marca bastantes numeritos y sin embargo me gusta mantenerme en continua evolución mantengámonos evolucionando porque el agua que se estanca se pudre mantengámonos aprendiendo cosas nuevas y haciendo cosas nuevas y mantengámonos prosperando muy bien muchísimas gracias amigos seres extraños que pululan por aquí por el mundo de las criptomonedas les deseo muchos satoshis les deseo muchísimos dólares y les deseo sobre todo muchísima salud cuídense todos cuiden a sus familiares y nos vemos en el siguiente video de despierta latinoamérica y analicemos bitcoin hasta mañana y y y y y y Gracias.